Muy bien. Entonces, para realizar la división de números enteros, vamos a tener que guiarnos también de la ley de signos, niños, así como lo hacíamos con la metrificación, porque la división de números enteros se hace como una división normal, solo que al final la respuesta va a llevar el signo dependiendo de la ley de signos. Por ejemplo, si yo quisiera dividir 80 dividido, vamos a colocar acá el signo de división, 80 dividido menos 2, por ejemplo, entonces ustedes lo que van a hacer es que van a dividir 80 dividido 2 y luego van a colocar el signo que corresponde, ¿sí? Al momento de ustedes hacer una multiplicación o una división de números enteros, no tomen el signo, solo multipliquen o dividan los números que tienen y al final, ya que tengan la respuesta, le van a colocar el signo. Pero, cuando ustedes estén haciendo una multiplicación o una división de números enteros, háganla como que si fuera una multiplicación o una división normal, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí tengo 80 dividido menos 2, ustedes háganlo como 80 dividido 2, nada más, no miren el menos 2, solo hagan la división normal. 80 dividido 2 me va a dar 40, pero luego sí van a ver los signos solo para saber qué signo le tienen que colocar a su respuesta. El 80 tiene un signo más invisible, entonces este es positivo y este es negativo. ¿Qué dice la ley de signos? Cuando yo multiplico o divido un positivo por un negativo, la respuesta tiene que quedar negativa. Entonces, si se dan cuenta, en la división de números enteros es exactamente igual que la multiplicación. Se hace la división normal, pero nos vamos a guiar por el signo de los dos enteros que estemos dividiendo para saber qué signo va a llevar nuestra respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí menos 90 dividido menos 5, ¿para hacer la división tomo en cuenta el signo sí o no? No. No. No, muy bien. Para hacer la división no toman en cuenta el signo, solo agarran los números. Entonces, aquí dice menos 90 dividido menos 5, solo van a agarrar el número 90 y el número 5. ¿Cuánto serían 90 dividido 5, entonces? Dieciocho. Dieciocho, muy bien. Ahora sí van a tomar en cuenta los signos solo para colocar el signo en la respuesta. Este 90 tiene negativo y este 5 tiene negativo. Menos por menos, ¿qué dice la ley de signos? Es positivo o más. Más. Muy bien. Es positivo que sería más dieciocho. Entonces, niños, si se dan cuenta, la división y la multiplicación de enteros no es nada del otro mundo. Es facilísimo. Porque ustedes van a trabajar una multiplicación o una división normal. Lo único que al final se tienen que asegurar que su respuesta lleve el signo correcto, dependiendo de la ley de signos, ¿sí? Entonces, ustedes, para hacer la multiplicación y la división no van a tomar en cuenta el signo. Solo van a tomar en cuenta los signos una vez que ya tengan su respuesta y le tengan que colocar signo a la respuesta. Pero, para hacer la multiplicación o la división no se toman en cuenta los signos. Solo los números enteros. ¿Estamos? Sí, sí, ché. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginémonos ahora que queremos dividir 975. ¿Sí? 975 acá. Dividido. Dividido, vamos a colocar. Dividido. Menos 25. Menos 25. Aquí no voy a tomar en cuenta los signos otra vez. Solo voy a hacer la división. 975 dividido 25. ¿Cuánto sería 975 dividido 25? 39. 39. ¿Todos están de acuerdo con ese resultado? Sí. Sí, verdad. Pero él... Sí. Ahora, niños. El primer número es positivo. El segundo número es negativo. Los números que utilicé para dividir. El primero es positivo y el segundo es negativo. Entonces, ¿mi respuesta cómo tiene que quedar? Negativa. Negativa, porque la ley de signos dice, si mi primer número es positivo y yo lo divido o lo multiplico por uno negativo, la respuesta va a ser negativa. Negativo. Entonces, niños, se dan cuenta qué fácil es la multiplicación y la división de números enteros. Lo único que tenemos que estar bien seguros es que para hacer la multiplicación y la división no se toman en cuenta los signos. Se toman en cuenta los signos hasta que ya tengamos la respuesta. ¿Sí? Antes de tener la respuesta no se van a tomar en cuenta los signos. ¿Estamos claros? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos, niños, ahorita a la página 165. Vamos a trabajar un poquito sobre la multiplicación y la división de números enteros. Vamos a ver qué tal nos va. Igual, vamos a aprovechar aquí a que si hay alguna duda todavía sobre el tema, pues aprovechen ustedes a preguntar. ¿Sí? Entonces, vámonos todos a la página 165. ¿Vamos a trabajar en el libro? Sí, en el libro ahorita. 165 dijo, ¿no? Sí, por favor. 165. Ahorita les comparto la pantalla. Vamos a ver. Ahí estamos. Página 165. Veamos qué nos piden aquí en la página 165. Dice, completa cada enunciado con positivo o negativo según sea el caso. A ver, niños, el producto de cinco números negativos, ¿cómo va a quedar? ¿Positivo o negativo? Vamos a ver. Ahorita este lo vamos a tener que hacer aquí en el cuaderno, bueno, en el pizarrón para que ustedes puedan ver. Dice, si multiplicamos cinco números que sean negativos al mismo tiempo, la respuesta va a quedar positiva o negativa. Imaginémonos, niños, que tengo que multiplicar menos uno por menos uno, por menos uno, por menos uno. Me está diciendo, ¿cómo va a quedar el producto de cinco números negativos? Entonces, yo agarré el menos uno como ejemplo, ¿verdad? Podemos poner cualquier número, pero yo agarré el menos uno como ejemplo. Entonces, dice, ¿cómo nos quedaría el producto de cinco números negativos? Vamos a ir teniendo que resolver esta operación para saber cómo quedaría la respuesta, si quedaría positiva o negativa. A ver, niños, aquí tengo que multiplicar menos uno por menos uno. Uno por uno, ¿cuánto es? Uno. Uno. ¿Y menos por menos? Menos por menos. Más. Entonces, aquí me quedaría uno positivo. Pero luego, este uno que me quedó aquí, lo tengo que multiplicar por menos uno. ¿Cuánto es uno por uno? Uno por uno. ¿Negativo por positivo? Negativo. Negativo. Entonces, ahora se vuelve menos uno, ¿sí? Luego, menos uno por menos uno. Uno por uno, ¿cuánto es? Uno. Uno. ¿Y menos por menos? Más. Positivo. Más. Positivo, muy bien. Ahora, uno por menos uno. Uno por uno, ¿cuánto es? Uno. Uno. ¿Y menos por más? Menos. Menos uno. Entonces, si yo multiplico cinco números negativos, la respuesta va a ser? Negativo. Negativo. ¿Sí? Esto, niños, se los digo así. Siempre que ustedes multipliquen una cantidad par, una cantidad par de números negativos, la respuesta va a ser positiva. Cuando ustedes multipliquen una cantidad impar de veces, un número negativo, la respuesta va a ser negativa. O sea que si nosotros hubiéramos multiplicado cuatro veces en lugar de cinco el mismo número, la respuesta hubiera sido positiva. O si hubiéramos multiplicado seis números negativos, la respuesta hubiera sido positiva. O si hubiéramos multiplicado doce números negativos, la respuesta es positiva. Pero siempre que multipliquemos una cantidad impar de números negativos, la respuesta va a ser negativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el libro, niños, la primera respuesta que tenemos que colocar es negativo. ¿Ya todos lo colocaron acá? ¿Ya todos lo colocaron acá? Sí, sí, sí. Muy bien. Negativo. Luego dice, el producto de ciento veinte números negativos. Era lo que les decía. Si multiplicamos ciento veinte números negativos, ¿será que la respuesta va a ser negativa o positiva? Positiva. Positiva. Muy bien. Siempre que multipliquemos una cantidad par de números negativos, la respuesta va a ser positiva. Y cuando multipliquemos una cantidad impar, la respuesta va a ser negativa. Por eso, en el primer caso, era negativo porque yo multipliqué una cantidad impar de veces números negativos, que eran cinco números negativos. Pero como en la segunda estoy multiplicando una cantidad par de números negativos, que es ciento veinte, entonces la respuesta va a ser positiva. Ahora dice, el cociente, o sea, el resultado de la división entre dos números negativos, siempre va a ser positivo. Positivo. Muy bien. Positivo. Excelente. ¿Por qué positivo? Porque ustedes ya saben que menos por menos da más. Entonces, si están dividiendo dos números, menos por menos, perdón, da más. Ajá. Entonces, si ustedes están dividiendo dos números negativos, menos por menos, más. O sea, positivo. Muy bien. Ahora, niños, vamos con la siguiente. Determina si cada enunciado es verdadero o es falso. Justifica tu respuesta. Si A, B y C son números enteros positivos, entonces. Entonces, a ver niños, si estamos multiplicando aquí, menos A por menos B por menos C, la respuesta es menos A por B por C, verdadero o falso. O sea, ay, Dios, es que esto, a ver si me lo van a entender. Voy a borrar nada más esto de acá. Vean, lo que nos está diciendo es que si yo tengo tres números, al multiplicar tres números negativos, la respuesta va a quedar negativa, ¿sí o no? A ver, ¿qué dijimos aquí arriba? Si estamos multiplicando tres números negativos, la respuesta va a ser negativa, ¿sí o no? Sí. Sí. Siempre que multipliquemos una cantidad impar de números negativos, la respuesta siempre va a quedar negativa, ¿sí? Entonces aquí, si yo multiplico tres números negativos, la respuesta va a ser negativa, verdadero, ¿sí? Verdadero porque siempre que yo multiplique una cantidad impar de veces los números negativos, la respuesta va a ser negativa. ¿Por qué? Porque menos uno por menos uno, imaginémonos que valga uno cada letra, menos uno por menos uno me daría uno. Pero uno por menos uno me daría menos uno otra vez. Entonces, por eso es que la respuesta queda negativa, siempre que haya una cantidad impar de números negativos que yo esté multiplicando. Muy bien. Ahora voy con la siguiente. Si yo multiplico el valor absoluto de un número negativo por dos veces un número positivo, por dos veces un número positivo, la respuesta sería dos veces el valor relativo de A por B por C. Ay Dios, estos números raros estos enunciados. Vamos a ver. Esta sería falsa. Pero ahorita les digo por qué. A ver. Vamos a ver. Estamos multiplicando menos. Imaginémonos que la A vale uno, la B vale dos y la C. Es que con letras. Vamos a ver. Dos por C. Ah, ustedes solo pongan la falsa. Después se los voy a explicar cuando veamos con letras porque ahorita solo los voy a hacer bolas ahí. No sé por qué me pusieron estas letras aquí. Sí. No hemos visto. No hemos entrado todavía a álgebra. No los quiero hacer bolas ahorita. Coloquen solo falso ahí. Ahora, esta de aquí. Sí. El valor absoluto de un número negativo dividido un número negativo, la respuesta es negativa. A ver, por ejemplo. Oigan. Si el valor absoluto de un número negativo, ¿cuál es? Por ejemplo, si A vale uno. El valor absoluto de menos uno, ¿cuál sería? Uno. ¿Cuál es el? Uno. ¿Y uno qué es? ¿Un número positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, uno dividido menos uno, la respuesta, ¿cómo quedaría? Uno dividido menos uno. ¿Uno dividido menos uno? Positivo. Uno positivo dividido menos uno. Negativo. 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 Entonces, ¿es verdadera o es falsa esta? Verdadera. 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 Y esta sí es verdadera. Y la última. El valor absoluto de un número dividido el valor absoluto de otro número va a ser una respuesta negativa. A ver, si yo tengo el valor absoluto, imaginémonos que uno vale, la A, perdón, vale dos, y la B vale uno. La A vale dos y la B vale uno. ¿Cuál es el valor absoluto de menos dos? Dos. Dos. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos uno? Uno. Dos dividido uno. 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 ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, ¿aquí qué sería? Puesto. Falso. Falso. No sé si la respuesta es negativa. Falso. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Ahora, esta, niños, lo que sucede es que no se las expliqué, porque tendríamos que reemplazar las letras para poder comprender bien esto que nos están diciendo acá. O sea, aquí nos están diciendo que si multiplican ustedes un negativo, el valor absoluto, perdón, de un negativo por dos veces un positivo por dos veces otro positivo, les quedaría dos veces A por B por C. Pero ahí es falso. Se los voy a explicar solo para que vean por qué, ¿sí? Es que no me gusta dejarlos con la duda de por qué queda un número, pero sí es algo confuso eso. Entonces, necesito nada más que me vayan dictando los valores. O aquí los voy a ir escribiendo. ¿Cuál es el primer valor que tenemos ahí en esa? Menos diez. Menos A. ¿Valor absoluto? En A menos diez. Ya saben que el valor absoluto yo lo encierro en corchetes porque no tengo las rayitas que tienen ahí. Menos A por dos B. También el valor absoluto, dice, ¿verdad? Valor absoluto de dos B. Sí, valor absoluto de dos B. Ajá. Y luego dice, por el valor absoluto de dos C, dice, ¿verdad? Para resolver este tipo de problemas, niños, lo primero que tendríamos que tener es el valor de cada letra. O sea, si nosotros no tenemos un valor para cada letra, no vamos a saber si la respuesta está correcta o no. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un valor a cada una de las letras. A la letra A le vamos a dar el valor de dos, ¿sí? A la letra B le voy a dar el valor de tres. Y a la letra C le vamos a dar el valor de cuatro, ¿sí? Es para poderlo resolver, necesitamos un valor. Entonces, vamos a reemplazar. ¿La A cuánto dijimos que vale? ¿La A cuánto dijimos que vale acá? Niños, acá lo tienen. ¿Cuánto? Es que no está compartiendo la pantalla. Ah, no, no está compartiendo. Espérame, espérame, perdón. Ahí está. ¿La A cuánto dijimos que vale? ¿Acá? Dos. Dos. Entonces, vamos a reemplazar la A por el número dos. Luego por dos B. ¿Cuánto vale la B? Tres. 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 Entonces, vamos a colocar acá. Tres. La B vale tres. Entonces, la reemplazo entre paréntesis. La C también la voy a reemplazar entre paréntesis. ¿Cuánto vale la C? Cuatro. 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 Desde aquí. Valor absoluto de menos dos, ¿cuál es? Dos. Dos. Multiplicado por dos por tres, ¿cuánto me da? Seis. Seis. Y el valor absoluto de seis, ¿cuál es? Seis. Seis. Muy bien. Por dos por cuatro, ¿cuánto me da? Ocho. Ocho. Muy bien. Y el valor absoluto de ocho, ¿cuál sería? Ocho. Ocho. Muy bien. Entonces, aquí está diciendo que, vamos a ver, aquí sería determinar de multiplicar unicamente. Pero si se dan cuenta, solo quiero que miren algo. ¿Cómo nos quedó aquí? Nos quedó A por B, por dos veces B, perdón, por dos veces C. ¿Se dan cuenta? Porque la A valía menos dos, la B valía tres. Entonces, si yo tengo seis acá, si yo tengo seis acá, me queda como dos veces B, porque dos por tres me da seis. Y acá tengo ocho, entonces me queda como dos veces C. Ahora, esta respuesta que a nosotros nos quedó, ¿es exactamente igual a la que quedó en el libro o no quedó así en el libro? Sí. No. ¿Cómo quedó en el libro? No, no. ¿En el libro cómo queda? Dos A por B por C. Excelente. Dos A por B por C. Entonces, ¿está igual en el libro? No. Por eso es que esa nos quedó falsa. Porque la verdadera respuesta hubiera sido A por dos B por dos C. Ya se los demostré ahora, porque fue que no nos quedó así. Lo que no quería era hacer los bolas, que como todavía no hemos entrado a álgebra, cuando ustedes miren álgebra, van a ver letras y todo, y ahí sí va a ser bien fácil y bien sencillo para ustedes, les va a gustar. Pero ahorita no hemos entrado a eso, entonces lo que no quería era hacer los bolas, pero tampoco los quería dejar con la duda de por qué era fácil. Ahora ya saben por qué era falsa esa respuesta, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, ahora vamos con la respuesta o el inciso 26. Dice, interpreta la siguiente información. Se han ordenado distintos números en dos columnas A y B. La característica es que los números de la columna A se multiplicaron por diferentes números C. Para obtenerlos de la columna B, completa la tabla con los números que faltan. Oigan, niños, dice que ustedes multiplicaron este número de acá por un número de acá para que les quedara este número de acá. Entonces, aquí tenemos que buscar qué número fue el que le multiplicamos a cada uno para que nos quedara el número que esté en la columna B. Entonces, el primer número tendríamos que buscar, ¿qué número multiplicamos por menos 10 para que les dé menos 20? Sería uno positivo, pero... Dos positivos. Dos positivo, muy bien. Dos por menos 10 me da menos 20, porque positivo por negativo me da negativo. Excelente. Ahora, ¿qué número le multiplicamos a menos 4 para que quedara 600? Otro menos. Ajá, ¿tiene que ser un negativo? No, se me viene a la cabeza el número. A ver, ¿qué número por 4 les da 600? Dividan 600 dentro de 4 para saber cuál es el número. Es 150. 150, excelente. Es menos 150. ¿Por qué lo pusimos negativo, niños? Porque negativo por negativo nos da positivo, ¿verdad? Entonces, necesitábamos multiplicarle un negativo al menos 4 para volverlo positivo. Si no, no lo podemos volver positivo. Muy bien. Ahora, ¿qué niños? A 83, ¿qué número le multipliqué para que me quede menos 249? Eh, sería uno negativo. Tiene que ser uno negativo. Tiene que ser uno negativo, muy bien. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Tiene que ser negativo porque negativo por positivo me da respuesta negativa. Excelente. Solo yo, Sefi y Lili me están ayudando, niños. ¿Qué está pasando con los demás? Ahora, niños, ¿qué número le tengo que multiplicar a 5 para que me dé 5,000? ¿Mil? ¿Cuál? ¿Mil? ¿Mil? Eso estaba fácil. Sería positivo. ¿Positivo? Porque positivo por positivo, respuesta positivo. Bien. Y por último, niños, ¿qué número le tengo que multiplicar a 95 para que me dé menos 95? ¿Uno? 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 ¿95 por 1 me da 95? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Tiene que ser menos 1. ¿Por qué 95 por menos 1 me va a dar 95? 95 por 1 es 95, pero positivo por negativo, negativo. Excelente, niños. Los felicito a los que están colaborando porque así van a aprender más fácil esto. Los que no están colaborando, pilas, porque necesito que colaboren, niños, porque así si tienen alguna duda o algo, van aprendiéndola, pero si no participan, ¿cómo van a aprender? Muy bien. Entonces, niños, ahora ya copiaron esto, ¿lo puedo borrar? Sí, tengo. Muy bien. Entonces, ahora dice el inciso 27. Plantea una multiplicación para cada situación y luego resuélvela. Dice el doble de menos 16. ¿Qué número le tienen que multiplicar a menos 16 para sacar el doble? El 2. Por 2. Muy bien. ¿Y cuánto sería menos 16 por 2? 32. 30. ¿Menos 30? ¿Qué signo? Menos 32. Menos 32. Muy bien, porque 16 por 2, 32. Menos por más, menos. Muy bien. El triple de menos 25. ¿Qué le tenemos que multiplicar a menos 3? Por 5. Por 3. Por 5. Perdón, por 3. 3 porque sea triple. ¿Cuántos 25 por 3? 75. 75. ¿Menos por más? Menos más. Muy bien. Niños, ley de signos. Menos por más me da menos. Siempre revisemos nuestra ley de signos, ¿sí? Acuérdense que solo va a ser positivo si multiplico dos negativos o dos positivos. Si multiplico y uno... Es que te he dicho, yo me guío de que si uno está con, o sea, con, por ejemplo, si el número menos 25 está... Ay, ¿cómo le explico? Ay, a mi cebolla, yo también. Por ejemplo, está menos 25 por menos 3, solo pongo un positivo. Y si está un, por ejemplo, un 3 y un menos 25, ya sé que es negativa la respuesta. Exacto. Pero siempre, recuérdense, cuando tengan dos números con diferente signo, la respuesta siempre va a ser negativa. Cuando tengan dos signos, dos números con signos iguales, la respuesta va a ser positiva, ¿sí? Aquí dice el quíntuple de menos 8. Entonces, menos 8, ¿por qué número lo tendríamos que multiplicar? Por 5. Por 5. Por 5, muy bien. 8 por 5, ¿cuánto es? 40. 40. Y menos por más. 40. Menos. Menos 40. Esta sería menos 40. Excelente. Pues siempre recuérdense de eso, niños. Cuando multiplican dos números negativos, la respuesta es positiva. Por 5 es igual a menos 40. Abajo de menos 20, dieron 20. ¿Dónde, Fer? Abajo de ese menos 20, dieron 20. Miren, pues, lo que tienen que hacer ahorita es ver cuánto les va a dar cada fila, porque dice que tienen que multiplicar cada una de estas filas y cada una de estas columnas para que el producto sea igual. Entonces, tenemos que multiplicar la que tenemos completa para saber cuál tiene que ser el producto. Menos 2 por 25, ¿cuánto es, niños? Menos 2 por 25. Sí, Chef. Ya se lo pido. Menos 2 por 25, ¿cuánto me da? 50. ¿50 con qué signo? Menos. Menos 50. Y ahora menos 50 por menos 20. No.